Comunidad de Cogua, muy buenas tardes. Quiero hacer una invitación muy especial en esta tarde y es a que todos ustedes participen de la audiencia pública para la construcción de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Esta se hará de manera virtual el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 3 de la tarde en la página www.regionmetropolitana.com. Este proceso hace parte de un acto legislativo aprobado por el Congreso de la República que crea esta región metropolitana y ahora tendremos la oportunidad de todos en conjunto elaborar el texto de la ley orgánica que reglamentará este acto legislativo. Entonces todos debemos conectarnos a través de la página www.regionmetropolitana.com el lunes 31 de agosto a partir de las 3 de la tarde. Todos debemos participar, es un tema supremamente importante para Sabana Centro, para la región y pues las decisiones que debemos tomar para el municipio de Cogua. Muchísimas gracias, entonces nos vemos en esta importante audiencia pública. ¡Gracias!